¡Suscríbete al canal! Que no me dejaban ver ni respirar. Tuve que hacer terapia y logré revertirlo. A partir de ahí, cada vez que veo una araña, un instinto asesino se apodera de mí y no puedo parar hasta matarla. Y la agarro con lo que sea y la empasto una vez, otra vez, otra vez, hasta dejarla bien planita. Hasta no saber si era una araña o un gusano que alguna vez quiso ser mariposa. El otro día estaba limpiando el cuarto de mi hijo y ahí la veo, impávida. Impoluta. Fosilizada. Andá a saber la cantidad de veces que le pegué con la cortina. Andá a saber la cantidad de veces que estuvo acechando a mi hijo mientras dormía. Ella misma me hizo recordar cuando fui al tren fantasma. Mi prima chiquita tenía tanto miedo que se metió abajo, en el trencito. Y como hizo peso, el tren cada vez iba más lento, más lento y más lento, como si un fantasma se quisiera apoderar de nosotros. Yo tenía los ojos cerrados y no podía ver nada, solo escuchaba gritos. Y en un momento aparecieron unos señores de algún lado y dijeron, ¡Chiquitas, levántense! ¡El juego se terminó! Nosotros no entendíamos nada. Prendieron las luces y de repente a mi alrededor vi a un gorila, enorme, con los dientes afilados que quería comerme. Y del otro lado un fantasma, que en realidad era una tela que con el viento se movía y no asustaba a nadie. Y arriba mío, arañas, arañas de las pollito, con tanzas, con repisas. Los señores dijeron, ¡Shh! No digan nada, que si no se acaba la magia. Por supuesto que nosotros salimos corriendo a contarle a todo el mundo que ni los fantasmas existen, ni los gorilas existen. Ni siquiera las arañas de mierda. Bueno, por lo menos las del tren fantasma. ¡Gracias! ¡Gracias!